Estamos jugando, pero con fuego y alto nivel. Hola. Roberto. Qué sorpresa. No lo vas a creer, pero... estaba a punto de llamarte. Sí. Esa es la historia de mi hermana Virginia. Como verás... pues no es ninguna criminal desalmada, como dicen los periódicos. Es tan solo una de las miles de víctimas de la violencia contra las mujeres en este país. Diana. Diana. Lo lamento mucho. ¿Por qué no me habías dicho nada de eso? Una cosa así de grave tendría que haberla sabido. ¿Hace cuántos años nos conocemos, Andrés? ¿Cuántos años hemos trabajado juntos? Durante todo ese tiempo, tú me viste llorando, regresando a visitar a mi hermano en la cárcel. Pero, pues nunca me preguntaste qué me pasaba. Porque estaba triste. Ni siquiera te dabas cuenta de que yo estaba mal. Bueno... Diana, yo... Yo tenía miles de problemas en que pensaba. No... No podía ocuparme de los problemas de... Y a tus empleados. Tilo. Eso es lo que siempre fue para ti. Un empleado más, no importa. Sí, pero... Pero ahora eres mi esposa, ¿no? Una esposa de la que pareces saberme un poco. Porque lo único que te preocupó... Es lo que te convenía a ti, a tu familia. Y si ahora te interesa tanto... Las cuestiones de mi vida es porque te afectan. ¿No es así? ¿Sabes, Andrés? Yo sé... Yo sé que hice mal la nueva muerte de mi hermana Virginia. Y créeme que yo estaba esperando poder sacarla de la cárcel para poder decírtelo. Pero las cosas se complicaron y ahora se presentó esto. ¿No me preguntó a mi hermana, Andrés? Pero... Si para ti esto representa un problema muy serio... Podemos anular el matrimonio. Que eso es lo que tú quieres. Ok. ¿Vas a querer que te acompañe a la oficina o... ¿Prefieres que dejemos las cosas aquí? Yo sé que es en un escritón. Hola, buenos días, Yolanda. Ay, buenos días, licenciado. ¿Cómo va todo? Pues un poco más recuperado después de la crisis de ayer. Pero bueno, algunos pendientes por resolver. Ah, le dejé unos documentos a su oficina que le mandaban de la secretaría. Ok. Gracias, Yolanda. Eh, Yolanda. Sí. ¿Cómo está tu mamá? Bien. Bien, ella últimamente está muy bien. ¿Me la saludas, por favor? Sí, claro que sí. Yolanda, un cafecito, por favor. Ay, de una vez dos. Qué buena idea. Gracias. Hola, Juan. Qué milagro. Los milagros déjalos para los santos. Nada más doy sorpresas. Pero muy agradables. ¿Está bien? No, 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 no está. Yo creo que no la vas a poder ver. Tenía cita con ella o algo. Quería saber cómo estaba después de la noticia que se leó a los periódicos hoy. ¿La viste? Sí, pobre, pobre mi amiga. Mira, mira a quién tenemos aquí. Sí. Sí, se le ha puesto abogado de la señora Lascuray, ¿no? Juan Clemente, ¿cierto? Ay, licenciado, ¿cómo estás? ¿Se acuerda de mí? Por supuesto. Vamos a olvidarla. Ahora sí de veras siento como que algo me va a pasar. Pero a ti te consta que se lo advertí. Yo no creía que mi dianita se casara con ese señor. Yo sabía que algo iba a pasar y... A ver, discúlpame, ¿sí, Regina? Sí, claro, claro. ¿Bueno? Hola, Amalia. Perdóname que no te pude atender bien ayer. Es que hubo una emergencia aquí en la empresa. ¿Qué tal si nos vemos hoy en la tarde? Claro, Santiago. Sí, me parece bien esta tarde. Cuando te desocupes, ¿me llamás? Ok. Adiós. Ándale. Ay, Amalita, ahora sí me sorprendiste. Lo que con hombres casados no hubo nada. Ay, es que es terrible. De veras eso me tiene tan angustiada. Esos ataques en contra de la pobre dianita. No sé, es que de veras no se los merece. Ella, menos que nadie. Juan, no sabía que ibas a venir. Perdón por no llámate antes, pero no dejarme ver las cosas contigo. Sí, 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 claro que sí. Él es Juan Clemente, es el abogado de mi hermana Virginia. Andrés, las curas de mi esposo. El gusto es mío. Con permiso voy a la oficina. Danita, no pensé que vendrías. Creí que ibas a estar ocupada con tu nuevo rol de mamá. Pues se equivoca. Yo sigo manteniendo mi puesto como asistente de licenciado. Mi esposo me necesita y no lo voy a dejar solo con los problemas de la empresa, ¿verdad? Pero por eso no te preocupes, cariño. Todo lo referente a Andrés está perfectamente cubierto. Francamente lo dudo mucho, Denise. Hay muchas cosas para las que Andrés solamente confía en mí. Juan, vamos a la sala de juntas, ahí podemos hablar más tranquilamente. Con permiso. Salvo que por primera vez en tu vida te hayas hecho una limpieza dental. No entiendo tu risa. Estas son las organizaciones con las que trabaja nuestra fundación. Ay, no sabe cómo me alegra saber que hay este tipo de instituciones. Nuestras presas necesitan mucho de su apoyo. ¿Cómo le va, señor Castañeda? No esperaba verlo tan pronto por aquí. Pues no entiendo por qué. Simplemente pensé que tardaría más en ver. Eh, directora, ¿me podría dar permiso de recoger algo en mi celda? ¿Por qué? ¿Qué pasa, Virginia? Me gustaría mostrarle al señor Castañeda uno de mis retratos. Ah, está bien, me sé. Con permiso. Profe. No sabe, Virginia tiene un talento para el dibujo. Ya lo comprobará usted misma ahora que regrese. ¿Seguro? Sí. No sé, tal vez de hace un par de semanas. No sé, Juan. Pero para entonces ya se sabía que te ibas a casar con Andrés Lascurán. Sí, 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 claro, pero no entiendo a qué viene el caso. Mi teoría. Es que en cuanto a los enemigos de Andrés se enteraron de su boda contigo. Comenzaron a investigarte. Te siguieron y tomaron estas fotos. Pero, pero ¿por qué sacaras hasta ahora? No entiendo. ¿Por qué sabían que una vez casados la noticia le haría mucho más daño a tu marido? Esa gente planera las cosas perfectamente bien. Igual que todos los golpes que le han dado a tu esposo en los últimos días. Juan, ¿tú crees que todo esto está relacionado? Por supuesto. La huelga, la bomba en el avión, los ataques contra ti en la prensa. Todo viene de la misma gente que está tratando de destruir a Andrés Lascurán. Por eso, debes tener mucho cuidado, Diana. No sabemos hasta dónde sean capaces de llegar. Sí, 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 eso es. Perdón. Bueno. Aquí está el tipo de desinstitución falsa, Juan Clemente. Vente de volada lo más fuerte que puedas. Sí, 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 por supuesto. Inmediatamente salgo para allá, Virginia. Tú entretánoslo lo más que puedas. A ver, ¿qué invento? Pero no te tardes, por el amor de Dios. Adiós. ¿Y qué pasó? ¿Para qué te necesita, Virginia? Puede que pronto tengamos una pista de quién está haciéndoles tanto daño. Después te explico, tranquilo. Gracias. Ay, Dios mío. Usted no se preocupe. De nada le van a servir a Lascurá en esos contactos que tiene. El escándalo que se le va a venir encima es muy fuerte. Sí, sí, por supuesto. No se preocupe. Yo sigo atacándolo. Muy bien. Comemos el fin de semana, ¿no? Hasta luego. ¿Soy inoportuna? Para nada. No puedes ser más oportuna. Llegaste en el momento perfecto. ¿Ah, sí? ¿Y se puede saber cómo para qué me necesitas? Ramítez. Sara Catórica. ¿Cómo se puede saber cómo para vos queráisорд a la supermarket? ¿Se puede saber cómo para dónde se laat Caleb y 제 24 años completamenteญ島ada? ¿Soy inoportuna? ¿A 그 Decirión? ¿Soy inoportuna? ¿Es que está en la Thia? ¿ihá? Gracias por ver el video.